El servicio de transcripciones de Radio Néderland presenta Cuarenta años de Radio Néderland Serie documental sobre la historia de la emisora internacional de onda corta de los Países Bajos La radio en los años 50 seguía siendo el medio mágico de comunicación, también en Holanda Aunque muchas cosas quedaban por venir Remontándonos a esos años, encontramos una grabación de un programa en español de Radio Néderland De 1949 Ventana de Holanda Abrimos hoy nuestra ventana de Holanda para pasar revista a los principales acontecimientos ocurridos en Holanda en el transcurso de 1949 La prensa holandesa publica la noticia de que en el año 1950 se realizarán los primeros experimentos de televisión fuera del laboratorio y de las fábricas Manifestándose que en el curso de 1950 la industria introducirá al mercado holandés los primeros receptores de televisión Sí, ese fue un fragmento de un programa, Ventana de Holanda Ahí escuchábamos la joven voz de Paco Bonello A partir de esa fecha Radio Néderland fue prosperando y ampliándose hasta llegar a competir exitosamente Con gigantes como la BBC, la voz de Alemania o la voz de América A pesar de no transmitir en tanta variedad de idiomas como aquellas Además del holandés, malayo, bajás indonesia, inglés y español ¿En cuántos idiomas transmitía Radio Néderland en 1950? Francisco de Mulder Se pasó a transmitir en sudafricano Porque había muchas relaciones con Sudáfrica Debido a que muchos holandeses habían emigrado también allá Y habían, en fin, se hablaba el holandés sudafricano Que es un idioma de, digamos, hasta cierto punto dialecto del holandés Aunque no podemos decirlo en altavoz para que lo oigan los sudafricanos Pero el idioma de Sudáfrica era también holandés e inglés Después se pasó al árabe, al francés Luego al papiamento isolinamense Y en 1972 apenas oficialmente en portugués para el Brasil Si bien ya en el año 47, 48 cuando empezamos a transmitir en español Intercalábamos también un par de veces por semana algunas cosas en portugués Y yo recuerdo que teníamos un programa que llamábamos Cartas por Radio Y contestábamos a los oyentes del Brasil y de Portugal en portugués Radio Néderland comenzó sus transmisiones en francés Dirigidas a los países detrás de la cortina de hierro El primero de marzo de 1951 Entre tanto, la señal de la emisora se fue debilitando Debido a la presencia cada vez mayor De más y más emisoras en el espectro de la onda corta Y por lo tanto pidió permiso para construir tres nuevos transmisores de 100 kilovatios cada uno Lo cual provocó acalorados debates en el parlamento en la Haya Pero la aprobación llegó Pues Suiza ya tenía en el aire su señal con tres transmisores de 100 kilovatios Y Suecia acababa de estrenar otros dos de la misma potencia Sin olvidar a la pequeña Bélgica Que tenía otros dos de las mismas características Durante la última conferencia en Ginebra sobre la asignación de nuevas frecuencias Holanda basó sus peticiones en cinco transmisores Para ese entonces existía el peligro de perder las frecuencias ya asignadas Si no se hacía empleo de ellas Además, los países del bloque oriental Continuaban aumentando sus operaciones de jamming o interferencia de las transmisiones En mayo de 1953, Radio Nederland presentó ante el gobierno holandés Una petición en la cual expresaba sus razones para aumentar la potencia de sus transmisiones En 1951, el gobierno había autorizado la construcción de un transmisor de 100 kilovatios Pero la emisora deseaba dos más Tres fueron las razones primordiales En primer lugar, la señal era cada vez más inaudible Debido a la presencia de otras poderosas emisoras en el espectro de la onda corta En segundo lugar, el enorme número de holandeses que emigraron en esa época a los Estados Unidos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros países Exigían más y más poderosos transmisores con programas sobre la madre patria holandesa El tercer argumento, no menos valedero Era el de la promoción de los productos e industrias holandesas entre la audiencia extranjera Radio Nederland obtuvo permiso para sus dos nuevos transmisores Y suspendió sus emisiones hacia el bloque oriental Pasar del idioma de esta emisión, el francés Fue traspasado a las emisiones destinadas al continente africano Pero veamos cuál era el equipo de transmisores Con el que contaba nuestra emisora en mayo de 1953 Se tenía el transmisor PCJ en Heisen Con 30 kilovatios para las bandas de 19 y 31 metros El transmisor PHI en Lopik Con 40 kilovatios para las bandas de 16, 19, 25, 31 y 49 metros El PHI-2 en Heisen con 5 kilovatios para la banda de 49 metros Y el transmisor PGD en Koutveig con 15 kilovatios para las transmisiones destinadas a Indonesia Cuando la noticia sobre la inminente construcción de los dos nuevos transmisores de Radio Nederland Llegó a las antillas neerlandesas Desde allí llegó al gobierno de La Haya la urgente petición de construir Uno de los nuevos transmisores de 100 kilovatios en la isla de Curacao Alegando que hasta el momento se tenía abandonados a esos territorios de ultramar en Onda Corta Aquí cabe anotar que para aquella época en las antillas holandesas Existían 10 emisoras que servían a una población de escasos 250.000 habitantes Las transmisiones de radio comenzaron en las antillas holandesas en 1933 en Curacao Y pronto se comenzó a transmitir también en Onda Corta para conectar a las islas de Barlovento con las de Sotavento Las exigencias de Curacao fueron ignoradas en La Haya Pero sí se consideró la posibilidad de tener los estudios en Hilversum Y un centro retransmisor en las antillas neerlandesas La construcción de los nuevos estudios en Hilversum comenzó a fines de los años 50 Y el nuevo centro retransmisor de Bonaire en los años 60 Más tarde en 1971 Radio Nederland inauguró su segunda estación repetidora en la isla de Madagascar Con lo que aseguró la sintonía de Radio Nederland en todos los continentes Estos medios y circunstancias trajeron consigo un mayor número de transmisiones Frecuencias y programas en los nueve idiomas en los que emiten la actualidad nuestra emisora Así llegamos al inicio de la era moderna de Radio Nederland Al hablar de Radio Nederland como emisora de Onda Corta Quizás sea interesante también destacar el carácter que tiene Radio Nederland Radio Nederland tiene pues un carácter, ha tenido siempre un carácter De en sus transmisiones de imparcialidad Aunque siempre pues habrá gente que encuentra que es parcial Que favorece más a una ideología que a la otra Esto es ya cuestión de la decisión del propio oyente Sin embargo en la base de los estatutos de Radio Nederland Se establece que tiene que ser objetiva en la información Quizás convenga añadir que Radio Nederland en su política de programación Se basa sobre todo en los valores fundamentales de la sociedad democrática holandesa Pero en el pasado, en los primeros años de la sección española Y también de las demás secciones de Radio Nederland Los programas tenían una base más entretenida, por así decirlo La noticia formaba una primera parte de la emisión Siempre la ha formado al comienzo de la emisión Pero después era amenidad, por así decirlo Tanto es así que en los comienzos de la sección española de Radio Nederland No había noticias internacionales Sino más bien noticias nacionales Y fue creo que por los años ahí, por los años 49 o 50 apenas Que empezamos a transmitir un boletín de noticias internacionales Y nacionales, claro está Entre los programas de entretenimiento de Radio Nederland en los años 70 Que eran muchos y muy variados Debido a la longitud de la emisión que era de 80 minutos Y que constituía algo muy especial en la onda corta Había programas como este Conjuntos holandeses Ese fue uno de los muchos programas musicales de la década de los 70 Más antiguo aún era el programa que presentaba nuestro colega Eduardo Olona Quien falleció en 1986 después de una larga enfermedad Y quien recibió muy merecidamente el premio Ondas Club infantil Radio Nederland les invita a trasladarse al mundo maravilloso y fantástico de Pocholo Atención, mucha atención Yo soy Pocholo Un tío cuentista Un poco artista Y muy guasón Llevo sombrero Llevo sombrero Puesto en el pelo Como mi abuelo El señor Zenón Uso botines Sin calcetines Ni pantalón Duermo en camisa Y causo risa A los amigos De mi papá Yo soy alegre Y divertido Con mucha guasa Y buen humor Y mis amigos Grandes y chicos Han de reírse con gran clamor En la década de los 70 Radio Nederland comenzó a funcionar a toda máquina Emisiones de 80 minutos de duración Programas en holandés, inglés y español A través de un servicio especial de onda media para el Caribe En 800 kilociclos en su radio La emisora internacional Radio Nederland presenta desde Hilversum, Holanda Una transmisión de 90 minutos en español, inglés y holandés Buenas noches señoras y señores Esta emisión va dirigida a las tres Américas A través de Bonaire Antillas Neerlandesas Y comienza con 70 minutos de información y música En un variado programa presentado en inglés y español Emisiones de corresponsalías en inglés y español Para emisoras en las Américas Atención Buenos Aires Atención Organización Argentina de Transmisiones Internacionales Atención Noati Atención Montevideo Atención Radio Carbe Preparados para empezar dentro de 10 segundos A partir de ahora 9, 8, 7 Todo eso eran labores extras de Radio Nederland Radio Nederland presenta Actualidad Europea Un programa de crónicas telefónicas facilitadas por nuestros corresponsales Desde las principales capitales de Europa Y preparadas especialmente por el Departamento Iberoamericano de Radio Nederland Para ser retransmitidas con carácter exclusivo Por Radio Rivadavia de Buenos Aires Radio Córdoba de Córdoba Radio Azul de Azul Radio El Valle de Río Negro Radio de Cuyo de Mendoza Radio Treleu de Chubut Y Radio Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia Todas de la Argentina Radio Nacional del Paraguay Radio Corporación de Santiago de Chile Radio Carbe de Montevideo Radio Carbe de Montevideo Radio Carbe de Montevideo Radio Mendes de La Paz, Bolivia La puesta en servicio de conexiones por satélite Entre los estudios en Hilversum y los centros retransmisores de Radio Nederland En Bonaire y Madagascar Constituyó un gran paso para la posibilidad de emisiones en directo Y programas con mayor fondo informativo Ya que el antiguo sistema de pregrabación Y el envío de cintas por avión A las estaciones repetidoras Tomaban, naturalmente, demasiado tiempo Lo único que se transmitía en directo desde Hilversum Eran los boletines de noticias y comentarios de actualidad A través de banda lateral única Vale anotar que Radio Nederland fue una de las primeras emisoras internacionales de onda corta En utilizar la ayuda de los satélites para sus servicios de retransmisión A través de Bonaire y Madagascar A fines de 1977 aproximadamente Radio Nederland decidió reestructurar su esquema de emisiones Ese consistía en potenciar aún más las emisiones en árabe, francés y holandés Con un mayor número de transmisiones Ello originó la reducción de programas de 80 minutos a 55 minutos Para así poder transmitir el doble de las emisiones Es decir que se disminuyó la duración de las transmisiones Pero se aumentó su número al igual que las frecuencias Se empezaron a transmitir entonces dos a tres emisiones en diversos idiomas simultáneamente cada hora Desafortunadamente una inesperada operación de austeridad Significó la finalización de los servicios extras Como las transmisiones de onda media para el Caribe Y el servicio de corresponsalías para diversas emisoras en las Américas También se dejó de transmitir en el idioma afrikaans para Sudáfrica Estos fueron cambios relativamente nuevos Pero todavía falta mucho por cambiar Los nuevos adelantos tecnológicos Exigirán una forzosa readaptación de los sistemas convencionales A esos nuevos parámetros La era moderna de Radio Nederland comenzó con sus dos estaciones retransmisoras En Bonaire y Madagascar Nuestra última pregunta a Francisco de Mulder fue basada por lo tanto en ese tema ¿Cómo nació la idea de las estaciones repetidoras en Bonaire y Madagascar? Es una pregunta muy interesante también Y muy importante de contestar también Porque el transmisor de Bonaire y el de Madagascar Hay que verlo como una necesidad Radio Nederland no podía competir con otras grandes emisoras internacionales En cuanto a potencia para llegar a la zona a donde deseaba llegar La zona de transmisión Entonces surgió la idea de instalar cerca del territorio a donde transmitía Un transmisor que tenía que ejercer la función de retransmisor Entonces se dividió, por así decirlo, el globo terráqueo en tres puntos El punto central, Holanda Y uno al este y otro al oeste Encontrándose la ventaja de que en Bonaire, cerca de la costa venezolana Tenía Holanda un buen punto de apoyo Ya que Bonaire era territorio de las entidades neerlandesas Con la cual Holanda pues estaba muy unida Formando parte del reino de los Países Bajos El otro punto fue Madagascar Que fue elegido de acuerdo con el gobierno de Madagascar Para poder emplear el transmisor A fin de dirigirse al lejano oriente De Indonesia, Australia, en fin, todo el lejano oriente Así como pues el transmisor de Bonaire servía para el continente americano Todo el continente, las tres Américas Así servía el de Madagascar para el oriente Pero con la ventaja de que según qué horario Se podía llegar mejor desde Bonaire a África Que desde Lópica a África Debido a circunstancias de carácter atmosférico Y de propagación más que nada ¿Fue Radio Nederland una de las primeras en emplear estaciones repetidoras? No, también tenía la BBC su famosa repetidora en Singapur Y así surgieron otras emisoras que tenían sus repetidoras también ¡Gracias! 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 Sobre la presente emisión de Radio Nederland ¡Gracias! 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 ¡Gracias!